Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta César Solórzano. Muchas gracias, señora presidenta, señoras, señores asambleístas, buenas tardes con todos. Quiero referirme casi muy puntualmente a las funciones de esta Junta, casi superjunta, que preocupan. En el artículo 14, que hace referencia a las funciones de la Junta, su numeral 24, dice textualmente, regular el crecimiento de las entidades financieras de valores y seguros, para reducir la vulnerabilidad de la economía. Y aquí me nacen preguntas, me nacen dudas. ¿En el caso o acaso creemos nosotros que el crecimiento de una entidad financiera de valores o seguros vulnera la economía o vulnerará la economía ecuatoriana? ¿Cuál será el criterio para establecer ese techo, ese crecimiento de una entidad financiera o una entidad de seguros o de valores? ¿Cuál será ese criterio? ¿Será técnico? ¿Será político? ¿Quizá de amistad? ¿O quizá de sumisión posiblemente de la entidad financiera de seguros o de valores? Creo que no podemos dejar tanta discreacionalidad en este punto. Más aún, si el artículo 20 de este mismo código otorga a la Junta, fuero por sus actos y decisiones, así también como lo hace el artículo 52, que otorga fuero al gerente, subgerente, directores y administradores del Banco Central. Igual forma, el artículo 66, otorga fuero a los intendentes, directores, administradores, liquidadores, auditores, funcionarios de la superintendencia de bancos. También el artículo 76, fueron para los intendentes, directores, administradores temporales, liquidadores, auditores y funcionarios de la superintendencia de economía popular y solidaria. Y no dejemos de lado el artículo 92, que también otorga fuero a los miembros directorios, delegados, gerente general de la Corporación de Depósitos, Fondo de Liquidez y Seguros Privados. No sé si se les escapó a alguien más para otorgarles fuero, porque hay algo aquí que también me preocupa tanto. En la disposición general, la primera, que habla de los límites y las responsabilidades, dice que el Estado no será responsable de la solvencia de las entidades de los sectores financieros privados, privados, populares y solidarios, ni de las entidades que conforman los regímenes de valores, seguros privados y en ningún caso podrá asumir sus deudas. La regulación y el control de los sectores financieros privados y populares y solidarios de valores y seguros no trasladará al Estado la responsabilidad de la solvencia de las entidades que los integran. Me parece muy sano, lo he escrito aquí, correcto. Pero, ¿qué sucede? Y preguntémonos todos esto. ¿Qué sucede si de estas decisiones de esta Junta, quizá afecten a estas entidades? El Estado no es responsable, es que es correcto. Pero, ¿qué pasa? La Junta tiene fuero para las decisiones administrativas que tome. ¿Quiénes serán responsables? ¿Quiénes serán los únicos responsables? Si, de las decisiones que ellos tomaren, sean o serían afectados estas instituciones. Estas dudas son las que, como asambleísta de la provincia de Napo, tengo. Y no creo que solamente yo las tenga. Muchos asambleístas aquí presentes las tendrán también. Ya que el Estado no se responsabiliza y como se otorga a fuero a muchos funcionarios, ¿quiénes serán los responsables de las malas decisiones que tomen ellos y que afecten a esos recursos privados y de las personas y de los depositantes? ¿Una gran pregunta? ¿Requerimos de una respuesta y requerimos de una solución a esto? Miren, el artículo 14 también, el numeral 17, nos habla de la información reservada, del derecho que tenemos todos a este acceso a la información. Pero aquí nos dice que habrá información reservada para precautelar la sostenibilidad monetaria, financiera, de seguros y valores. Yo espero que esto no sea una excusa para ocultar información o esconder información o quizá catalogar todo como reservado. Más aún, si ahora en estos tiempos donde fiscalizar es difícil y donde obtener información también lo es. Muchas gracias, señores asambleístas. Gracias. Gracias.